Fuerza Rayos, Fuerza Rayos, Fuerza Rayos, Fuerza Rayos Fuerza Rayos TV Fuerza Rayos Sí, creo que hemos venido de menos a más La pretemporada nos ha servido para ponernos a punto Llevamos dos partidos, creo que se están haciendo bien las cosas Y ojalá seguir por esa línea para llegar a punto a la primera fecha Pero creo que vamos por el camino correcto Fuerza Rayos Sí, se me está dando la oportunidad de aprovecharla Falta mucho, creo que la competencia está fuerte Pero creo que trabajando, pues, lograremos convencer al cuerpo técnico Pero como te digo, es el día a día Fuerza Rayos Sí, creo que como te digo, creo que venimos de una buena pretemporada Creo que hemos trabajado para llegar a punto Y lo hemos dicho, creo que sabemos que no hay de otra El torneo pasado nos quedamos ahí, no sirve de nada Creo que es una institución que debe estar en primera división Y bueno, nos preparamos para lograr el primer boleto Que es el campeonato Y bueno, creo que está en la mente de todos nosotros Fuerza Rayos Sí, sabemos que es una liga complicada Pero creo que creo mucho en los proyectos Y creo que este proyecto va bien Creo que como tú dices Llegaron tres, cuatro incorporaciones Y eso nos va a sumar Entonces creo que todavía faltan jugadores Pero creo que seguimos por la misma línea Y esperemos este torneo Logra el objetivo Que es, como te digo, ser campeón Fuerza Rayos Fuerza Rayos Fuerza Rayos Fuerza Rayos Fuerza Rayos TV